hola a todos bueno pues como veo que tenéis todavía dudas con los cables vale voy a programar este de aquí vamos a encender para que veáis la pantalla el baofen el dr1801 con el cable del el v5r bueno con qué cable lo voy a programar lo voy a programar con este el cable el perdonar el cable este chino vale con el que se programa que tiene muchas puntitas un multicables con el que se programa el v5r también vale igual que su cable original como veis ahora mismo tengo la punta del cable no sé si la veis desconectada bueno pues para que veáis que no hay trampa ni cartón a ver si se puede enfocar un poquito el pc lo primero que tiene que detectar vale es el puerto de serie vale voy a conectar el cablecito al pc un segundo vale lo conecto y automáticamente ya me lo ya me lo detecta el cable usb serial si veis vale ya tenemos el cable detectado si nos apareciera es un problema de driver un segundito de quitar la antena que está en medio bueno si tiembla un poquito el pulso que estoy grabando con el móvil vale para que veis bueno ya tenemos el cable detectado voy a cerrar aquí voy a pasar a la otra pantalla vale y aquí veis que tengo abierto el programa del baofén si yo le voy a mover le doy ahora mismo a leer radio vale me llame y sale el cable pero lógicamente todavía no enchufado la radio va a empezar a leer y me va a dar un error veis que no que no tiene proceso porque todavía no enchufado la radio vale pues un segundo tenemos aquí el baofén el dr voy a coger del multicable hoy perdona por el grito del multicable que lo tengo aquí la punta del baofén está de aquí vale abrimos lateral a ver si se ve perdona que estoy a lo que digo si con una mano grabando con la otra haciendo y es complicado vale enchufo a ver ya he conectado el cable vale para que veáis que es el mismo cable perdona que está colgando sigo para adelante veis que es el mismo cable sale de ahí lo veis que está tirando y está conectado al pc el cable con el que se programa este el 5r vale vamos a poner aquí a ver si puedo verlo vale vamos a darle ahora aquí de radio veáis que está encendida pero se la voy a apagar y la voy a encender para que la veáis la radio tiene que estar encendida y automáticamente le doy a ok vale ya está leyendo ya lo ha reconocido y ahí está leyendo y si veis la radio no sé si se enfocará bueno está leyendo veis el puntito vale y ya ha leído que quiero bueno tengo aquí como veis lo que son zonas y tal vamos a hacer otra prueba voy a grabar en la radio el software es por defecto vale se acaban las zonas que quiero escribir o hay radio lo mismo veis que me reconoce el contra el mismo que hemos visto antes le doy a ok la radio ya está grabando veis aquí la luz verde y sigue grabando ya estáis viendo que es con el mismo cable del v5r en grabar tarda más vale pues ya salió el cartelito este que dice que se va a reiniciar ahora se está reiniciando solo vais que poner el DR1801 y ya está por defecto no sé si se verán las frecuencias porque el brillo hace que no se vea pero bueno ya está que quiero volver a leer pues puedo volver a leer bueno pues ya habéis visto el proceso digo perdonar por la calidad porque es que lo estoy haciendo desde desde el móvil grabando con el móvil directamente para que lo veáis sigo el cable ya veis con el que lo estoy grabando programando veis por aquí sigue por aquí sigue por aquí sigue y está conectado al pc ya pues espero que os haya servido el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós 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 adiós